Bien. Finalizada la sustanciación del orden del día, procedemos a la votación de las iniciativas. Anunciar a sus señorías que ha delegado el voto la señora Martín Luengo en el portavoz de su grupo parlamentario, el señor Sánchez Julián. En primer lugar, el Pleno de la Cámara votará la designación de dos vocales del Consejo Social de la Universidad de Extremadura. Corresponde a los grupos parlamentarios, popular y socialista, efectuar las propuestas de designación por las renuncias producidas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2.a de la Ley 1 barra 2010, de 7 de enero del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, requerirán para su aprobación la mayoría de al menos tres quintos de los miembros de la Cámara. El Grupo Parlamentario Popular propone a don José Pedro Catalán Durán como vocal del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, en sustitución por renuncia de doña María José Ana Belén Valls Muñoz. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 55, votos en contra ninguno, abstenciones nueve, votos delegados uno. Por 56, votos a favor ninguno en contra y nueve abstenciones. Quedan designados don José Pedro Catalán Durán y don Valentín García Gómez como vocales del Consejo Social de la Universidad de Extremadura. Estas designaciones serán comunicadas al Consejo Social de la Universidad de Extremadura y a la Junta de Extremadura a los efectos de su nombramiento. Pasamos a votar las propuestas de impulso ante el pleno. Comenzamos con la propuesta de impulso ante el pleno número 81 del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 33, en contra 27, abstenciones 4, voto delegado 1. Por 33, votos a favor 27, en contra y 4, abstenciones. El pleno aprueba la propuesta de impulso ante el pleno número 81. Pasamos a votar la propuesta de impulso ante el pleno número 85 del Grupo Parlamentario Socialista. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 32, votos en contra 27, abstenciones 5, voto delegado 1. Guardamos silencio. Por 32, votos a favor 28, en contra y 5, abstenciones. Queda aprobada la propuesta de impulso ante el pleno número 85. Pasamos a votar la propuesta de impulso ante el pleno número 86 del Grupo Parlamentario Socialista. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 64, ningún voto en contra, ninguna abstención. Votó delegado 1. Por 65, votos afirmativos. Se aprueba la propuesta de impulso ante el pleno número 86. Pasamos a votar las propuestas de pronunciamiento. Comenzamos con la primera propuesta de pronunciamiento del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 32, votos en contra 5, abstenciones 27, voto delegado 1. Por 32, votos a favor 5, en contra y 28, abstenciones. Queda aprobada la propuesta de pronunciamiento número 76. Y pasamos a votar la propuesta de pronunciamiento número 79 del Grupo Parlamentario Popular. Entramos en votación. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 32, en contra 32, abstenciones ninguna, voto delegado 1. Por 33, votos a favor, 33, en contra y ninguna abstención. Queda aprobada la propuesta de pronunciamiento número 79. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.